Buenos días familias, hoy con un nuevo vídeo y quiero hablar específicamente sobre la emigración en Cuba. Y voy a dar datos concretos, porque las ideas son muy discutibles, pero los datos concretos no tienen discusión, son los que son. Así que vamos a ver qué pasa con la emigración en Cuba y cómo ha sido antes y después de 1959. Porque como todos sabemos en Cuba la historia se divide antes y después de 1959. Vamos a ver. Primero vamos a comenzar definiendo qué cosa es el fenómeno de la emigración humana. Y si me permiten lo voy a leer. La emigración se refiere a los procesos mediante los cuales los seres humanos cambian de ciudad, región o país de residencia de forma voluntaria o forzada. ¿Cuáles son las principales causas de la emigración? La emigración puede ser por causas políticas, causas culturales, causas socioeconómicas, causas familiares, causas bélicas u otros conflictos internacionales y las catástrofes generalizadas. Últimamente el gobierno cubano para justificar la emigración de sus ciudadanos usa el argumento de que la emigración es un fenómeno que ha ocurrido siempre, desde el principio de los tiempos. Y eso es verdad, pero no quiere decir que sea bueno necesariamente. La prostitución, por ejemplo, también es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde el principio de los tiempos y no por eso la damos como algo positivo. Entonces ahora, a lo que vamos. Datos concretos sobre la emigración en Cuba desde la colonia hasta nuestros días. Comparando antes del 59 y después de 1959. Y vamos a ver los resultados. Antes de 1959 Cuba era un país principalmente receptor de emigración. Por ejemplo, entre 1840 y 1873 entraron a Cuba aproximadamente 346.000 personas, 346.000 inmigrantes. Entre africanos y chinos, evidentemente migración forzada porque en caso de los africanos eran esclavos igualmente en el caso de casi todos los chinos. Entre 1880 y 1900, al final de la época colonial, un total de 508.455 personas que estarparon de España declararon que se dirigían hacia Cuba. Por tanto, cuentan como inmigración hacia Cuba. Entre 1900 y 1923, es decir, los primeros 20 años de la república, 750.000 inmigrantes españoles se dirigieron hacia Cuba. Y el 40% de ellos aproximadamente se quedó a vivir de forma permanente en la isla. Igualmente pasó con 6.250 chinos aproximadamente que se quedaron a vivir de forma permanente en la isla. Entre 1923 y 1924 llegaron a Cuba otros 87.509 españoles, 32.101 haitianos y 10.930 inmigrantes procedentes de Jamaica, que venían principalmente a trabajar en la caña de azúcar. Hasta 1932, la inmigración en Cuba fue en aumento y justo en ese año, el gobierno propuso una serie de leyes para regular de otra forma la inmigración y controlarla. Aún así, el flujo migratorio hacia Cuba siguió en aumento hasta 1959. En todo este tiempo, y a pesar de las estrechas relaciones que existían entre Cuba y Estados Unidos, en Estados Unidos la cifra de cubanos que vivía no sobrepasaba los 125.000. Es decir, solamente en todo este tiempo de república, 125.000 cubanos habían decidido salir de Cuba de forma permanente para vivir en Estados Unidos. Imagínense ustedes cómo se vivía en Cuba. Con sus problemas, pero imagínense cómo se vivía. Y llegamos a 1959. ¿Qué pasó en 1959? Pues Fidel Castro toma el poder con su revolución por las armas y empieza a aplicar políticas de carácter socialista comunistas en el país. Pues en los tres primeros años de comunismo, más de 300.000 cubanos abandonaron la isla. Y estoy hablando de cubanos nacidos en Cuba, ciudadanos cubanos. No estoy hablando de extranjeros que vivían en Cuba y se fueron, no, no, cubanos. Más de 300.000 en los tres primeros años de revolución. Durante el año 65 y hasta el año 71, comenzando con el éxodo de Camarioca en el año 65, en 1965, otros 260.000 cubanos abandonaron la isla. Y sigo hablando de cubanos nacidos en Cuba, ciudadanos cubanos. En 1980, está ahí otra crisis migratoria cuando un grupo de cubanos, que algunos cuentan por miles, irrumpieron en la embajada de Perú en La Habana. Esto da comienzo al éxodo del Mariel, donde otros 125.000 cubanos salen de Cuba. En 1994, después de la caída del campo socialista y el comienzo del periodo especial en Cuba, comienza la crisis de los balseros. Y otros 37.000 cubanos aproximadamente salen en balsa de Cuba y llegan a Estados Unidos. Y ahí nos están contados los otros miles que no llegaron, que murieron en el mar o sencillamente desaparecieron y nunca más se supo de ellos. 37.000 llegaron. Durante la década de los 90 y hasta la primera década del siglo XXI, los cubanos continuaron inmigrando. Por ejemplo, en 2014 se cuenta que emigraron a Estados Unidos 24.278 cubanos. En 2015, 43.159, casi el doble. Y en 2016, en los primeros 10 meses de 2016, 46.635 cubanos. Desde el 2014 hasta el 2016, siguen en aumento. En la actualidad, después del cambio de política migratoria del gobierno de Obama, de Estados Unidos, los cubanos seguimos buscando vías de escape. Ya no tanto por balsa, que también, sino más bien por Sudamérica. Países como Venezuela, Ecuador, Guyana, se han convertido en la vía de escape de los cubanos. Muchos de ellos se quedan residiendo en Sudamérica, en países como Chile, Argentina, Colombia. Y otros directamente cruzan toda la selva, todos los países centroamericanos, hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos y solicitar entrar en el país. Muchos pierden la vida en este trayecto. En la selva del Darien, por ejemplo, han perdido la vida muchos cubanos en su peregrinación hacia Estados Unidos. Los métodos que usamos los cubanos para salir de Cuba, pues son muchos y muy creativos. Desde convertir un vehículo en barco, hasta crear una embarcación con neumáticos de vehículos, o introducirnos de polizones en los trenes de aterrizaje de vuelos comerciales que van a Europa o que van a Canadá. Muchos mueren, otros consiguen llegar a su destino por suerte. Al día de hoy, se estima que más de un millón y medio de cubanos vive fuera de Cuba. Si tenemos en cuenta que la población cubana actual es aproximadamente de 12 millones de habitantes, eso significa que más del 10% de la población cubana ha emigrado. Entonces, cabe preguntarse por qué el 10% de la población de un país ha salido del mismo. Cuba, por su condición de isla, no tiene fronteras terrestres con otros países. Aún así, el 10% de la población ha salido. Según expertos, si Cuba tuviera frontera por tierra con otros países, como es el caso de Venezuela, este 10% sería el 30%. Es decir, 4 millones de cubanos hubiéramos emigrado y hubiéramos salido, escapado de Cuba. Y ahora nos toca, inevitablemente, preguntarnos las causas por las que los cubanos emigramos. Y no es porque sea casual, no es porque sea algo que ha pasado toda la vida, no. Si antes del 59 Cuba era un país receptor de migración y después del 59 Cuba es un país que emigra, que se desangra, la causa está justo en lo que pasó ese año, en lo que pasó a partir de ese año. Y lo que pasó en ese año es que el gobierno comunista tomó el poder en Cuba, al frente de ese gobierno estaba Fidel Castro. Muchos dirán que los cubanos emigramos por razones económicas, por el bloqueo, por la ley de ajuste cubano, por todas estas cosas. El caso es que en Cuba, con una economía socialista centralizada y dirigida por el Partido Comunista, los problemas económicos son realmente problemas políticos. Por tanto, los cubanos emigramos por problemas políticos. Problemas políticos que causan problemas económicos. Pero esa es la razón real por la que emigramos, por problemas políticos, por la mala gestión del Partido Comunista sobre la economía del país. Y vuelvo al mismo punto. Si más del 10% de la población cubana ha tenido que emigrar sin haber una guerra, sin haber una catástrofe, de ningún fenómeno de este tipo, es porque algo en el país no funciona. Como diría nuestro apóstol José Martí, y esta frase no me canso de repetirla, cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. He dicho, familia, aquí están los datos. Las ideas se pueden discutir. Los datos que están aquí son los que son. Esta es la demostración de que Cuba es un fracaso después de 1959. Una prueba más. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos vídeos. Y por si hay alguna duda con las fuentes de los datos que he ofrecido, es muy simple. Solamente tienen que buscar en internet, en el Centro de Estadística Nacional de Cuba, y en otras webs que ofrecen estadísticas internacionales, como la de la ONU, por ejemplo. Ahí están todos los datos de migración en Cuba. No me he inventado ninguno. Están todos ahí. Solo hay que informarse y estudiar un poco. Están todos los datos de migración en Cuba.